Muy buenas chicos, Rikul habla, continuamos con Final Fantasy 7, bienvenidos una vez más, vamos a continuar hacia el siguiente capítulo, bueno, estamos en los campos nevados una vez más, tras desmayarnos y perder el conocimiento con Klaus debido al frío que hace aquí, al inmenso frío, pues, bueno, podemos hacer varias cosas, lo primero vamos a intentar coger, bueno, lo que nos queda aquí, vale, que va a ser nada menos que, bueno, entre otras cosas, pues una invocación que es perdible, se puede perder, vale, que es Alejandro. Pero esto va a ser un poco complicado, vale, debido, bueno, aquí ahora, pues, vamos a adentrarnos en una zona bastante confusa, vale, que es, digamos, en la mitad de todo esto, en la mitad del campo, vale, así que vamos a intentar ir hacia el sur, lo primero. Vale, venga, que sí, bla bla bla, venga, vamos equipo, a despejarse, vamos a ver, el norte supuestamente es para continuar, vale, si vamos hacia el norte, pues, entramos en la siguiente parte, que es una especie de cabaña, y al recorrerla entera, pues, salimos hacia la siguiente parte. Pero bueno, en el sur, como veis, estamos en una especie de, bueno, campo, desierto, donde todo está nevado, vale, así que ahora, pues, nos dan unas indicaciones para no perdernos. Vale, pondré una señal y empezar a caminar, muy bien, bueno, vamos a ver, vamos a empezar yendo por el sur. Vamos a ver, tenemos que encontrar una cabaña en mitad de todo esto, vale, así que vamos a dirigirnos hacia el sur, siempre y cuando el viento no nos joda. Para eso están los pipotes estos que estamos poniendo, para no perder el sentido de la orientación, vale, así que no tiene tampoco porque esto complicarse mucho, ¿no? Pero mucho ojo porque a la mínima de esto, mira, ahí está la cabaña, aquí está, ya la he visto, esta es, muy bien, mucho ojo porque esto, bueno, digamos, puede parecer fácil, pero, a su vez, se puede complicar bastante, ¿no? A la mínima que nos desistemos, pues, nos perdemos muy fácil, así que mucho cuidado, chicos. Vais hacia el sur hasta que encontréis esta cabaña, que hemos visto antes, y ya está. Y entramos. Vale, muy bien, un poco de refugio, nunca viene mal, aunque sea una cabaña de mierda, muy pequeñita, vale, a simple vista no hay nada. No hay habitantes, no hay con quien hablar, pero si nos fijamos bien, podemos aquí encontrar una materia, que es todos. Se puede dejar, evidentemente, no es fundamental cogerla, ¿no? Pero la que estamos aquí, pues, la tenemos y ya está, ¿es la cuarta o la quinta, me parece que es? Sí, bueno, sea cual sea, pues aquí tenemos una más, vale, así que, bueno, pues, no sé si hay algo más, a ver, no. Vale, pues nada, vuelta atrás. Esta vez, vamos a ir a dirección este, a la derecha. Vamos a pulsar todo el rato el círculo para que no perdamos el sentido de la orientación y llegamos mucho antes. Vale, combate, es otro de los factores que tenéis muy en cuenta. Que nos puede también despistar sin darnos cuenta, muy fácil. Pero bueno, para os están los palos esos que estamos poniendo. Vale, a ver, ¿dónde demonios aparecemos? Por aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, perfecto Quieto parado Vamos a ver, tenemos aquí dos salidas Tenemos el sur o tenemos Esta entrada Esta entrada es la que nos lleva a luchar contra un enemigo Vale, que depende mucho de lo que hayamos hecho antes Es decir, si os acordáis Bueno, ahí está, ¿vale? Ese tipo tan raro Si os acordáis, tocamos unas aguas termales En el capítulo anterior Pues gracias a esto Este enemigo se puede enfrentar ahí, ¿vale? Que es fácil, es un combate tampoco muy complicado No se considera Ni jefe, de hecho, pero bueno El hecho es que Esto de las aguas termales, pues, indica esto Si no las tocáis Pues, por mucho que lleguéis aquí Encontréis el lugar Contra este enemigo no puede luchar, ¿vale? Así que Y es importante, de hecho, porque nada más vencerlo Pues no está la invocación a Alejandro, ¿vale? Así que, sí o sí, tienes que tocar las aguas termales Llegar aquí y vencerlo ¿Vale? Así que vamos a preparar el equipo Lo primero Algo muy importante Vamos a poner la materia a robar Porque de este tipo se puede sacar un accesorio bastante importante Que es círculo Que nos aumentaba la magia Y el espíritu La defensa mágica Vaya En 30 puntos Si no me equivoco, así que Evidentemente, pues, compensa mucho, ¿no? Sacarle este accesorio Robar por sentir Vale Muy bien Bueno Armas Vamos a dejarlo así como está Tampoco que Tampoco creo que se complica mucho Vamos a ver Venga Levántate ¡Bien! Has demostrado mucho valor Al tratar de tocarme Con las mismas manos sucias Que han tocado esa inmunda fuerte caliente Nunca te lo perdonaré Gracias Vale, a ver Primero Vamos a lanzar en guardia Por si acaso Vamos a ver Vale Hacemos un límite ¿Cuántos robamos? A ver ¿Qué le sacas? Nada Bueno A ver Vale Círculo Perfecto No tiene más Claro No serías tan Tan rata Voy a darme más ¿Qué más has hecho? Maldita Me has confundido a Barret Vamos a curar a Barret Está ahí pobre Mareado Está mareando hasta mí Hostia puta A ver Remedios Remedios aquí Vale A ver Pues venga Vamos a darle con más fuerte Con Beta Todo el rato Beta O Ifrit Si tenéis Ifrit O Limites También Es una buena opción Los utilizáis Y a esperar Que muera 3.000 3.000 Joder Este Este Buen viaje Muy bien ¿Por qué todo este? ¿Este qué? Vale Se ha dejado ahí un poco con la palabra en la boca Muy bien Materia Alejandro Perfecto Esta invocación es perdible Vale No estoy del todo muy seguro Pero Que yo recuerde sí Vale Una vez avancemos por aquí Una vez pasemos todo esto Creo que ya no se puede volver aquí Más veces Así que Importante cogerla Porque si no la perdéis para siempre Chicos Es una de las materias más difíciles De hecho de De obtener Entre otras Pero bueno Vamos a ver Vamos a equipar Ahí estamos Vamos a meter Por ejemplo Con Barret Lo que hemos equipado Lo que hemos obtenido Sí es esto Vale Magia de espíritu más 30 Perfecto Se puede comprar Vale Pero La primera vez que se puede obtener es aquí Así que Y gratis además Así que lo ponemos y ya está Vale Con Barret A ver Ah sí Vale Tiene Bastantes habilidades enemigas Vale Muy bien A ver Materia Alejandra Hemos cogido Vamos a ponerla Venga Vamos a probarla Elemento sacro Muy conocida Muy potente De las allá Vale Pues vamos a quitar No sé Vamos a quitar Por ejemplo Robar Vale Metemos a Alejandro Venga A hacer puñetas Vámonos de aquí Bueno Quedan más cosas Chicos Vamos a Una vez conseguido esto Vamos hacia el sur Anda mira Ha salido otra Hostia Vale Vale Vamos a ver No sé No sé por qué la tipa esta me recuerda mucho a Shiba No hay vocación Shiba Se le da un aire ¿No creéis? Bueno A ver Vamos a robar Venga Barre que pesada eres Te gusta Barre Joder ¿Te gustan los fuertes? Lo veo Venga Quédaselo Venga tío A ver Vamos Venga Venga tú puedes Eso es Venga Hace puñetas Otra vez a Barre Joder Desviada Ahora Ahora Quédate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dinamita! Siguiente límite Decid ¿Cuál es? Vamos a ver El segundo de nivel 1, vale Un poco lento Los límites de Cid van Pero bueno ¿Qué más va avanzado? Después de Iris Como ya sabéis Pero Como ya no está Pues el que más va avanzado Es el de Cloud Vale Bueno Pues siguiente Accesorio Obtenido Círculo Mueve Pues no sé si equiparlo No Bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver Bueno Hacia el sur Vale Estamos en una zona Conocida ¿no? Aquí estuvimos antes Muy bien Pues hacia el norte otra vez Si os preguntáis por qué esto Es simple Completamente Véis que ya Pues estamos en Lo que se supone Una zona igual Pero con ángulo diferente ¿no? Y esto pues es simple Ahora podemos coger una materia Que antes no estaba Que digamos Que es corte añadido Está justamente aquí Si os fijáis Aquí arriba Hay algo que brilla Pues si pulsamos Círculo Vemos que No está en esto Materia corte añadido Muy bien Contra las materias Que son Bastante fáciles de perder Porque no se ve mucho Que digamos Vale Así que Muy bien ¿Esto qué hace? Ataque simultáneamente Al usar materia combinada Vale Quiero decir que Si equipamos Por ejemplo Relámpago Con corte añadido Pues al usar esta magia Automáticamente Barret Da un golpe Vale Un golpe físico No tiene tampoco Mucho misterio Pero bueno Es como si hiciera Hiciera dos ataques Una magia Y un golpe a la vez Un ataque físico Pero bueno Muy bien Ya podemos continuar Vamos a ver Que nos queda ahora Lo más importante Lo más importante Digamos Se puede aquí aprovechar Para conseguir Elixires ilimitados Ahora os diré ¿Cómo? Otro de los grandes fallos Los squares soft Pues Fue uno de estos Ahora lo veréis De hecho este Digamos No es un truco muy común Vale No he visto yo Vamos Mucha gente Que lo haya conseguido Pero en fin Vamos a ver Vale Vale Tenemos que ir ahora A la izquierda Por aquí Al oeste Vale Un camino corto Muy bien Cortito A ver Espérate Por aquí Estamos yendo mal Hostia puta Por aquí hemos ido antes A ver A ver Vale Vamos a probar ahora A ver Vamos a avanzar Solamente cuando no haya viento Ahora nos paramos Y seguimos A ver Si creo que era así Porque el camino Como veis Es más largo Está siendo más largo A ver Si ahora si Vale Muy bien Veamos Veamos Tenemos dos salidas Una está más A la izquierda Y otra hacia el sur Vamos a coger La de izquierda Es la que conduce A la cabaña esta Anda Otra tipa de estas Nada Nada Ahí te quedas Mardita Si Un Romans A la izquierda A la izquierda Los salidos Cali Pero no hay Extra Dijo Que Sí Sonido Pero no hay No hay Tener Gracias por ver el video. Vale, creo que esta es la cabaña, perfecto. Bueno, vamos a entrar y vamos a comprobar que hay un objeto. Vale, vamos a cogerlo, pero vamos a dejar solamente el cartel sin pulsar el círculo de veces, ¿vale? Vais a ver que ahora Cloud se está moviendo con el cartel puesto, ¿vale? Con lo cual quiere decir que este objeto, pues, automáticamente ya se ha metido al inventario, ¿vale? Pero a la misma vez sigue estando ahí, con lo cual podemos salir y entrar otra vez para que, bueno, este objeto se pueda coger más veces. Ilimitadas veces, ¿vale? Vale, a pesar de los combates sigue estando ahí, como veis. Así que esto no influye en nada, ¿vale? Salimos por aquí. Y ahora el cartel no está, pero luego. Así que, como veis, con esto se pueden conseguir elixires de forma limitada, ¿vale? Vamos a coger unos cuantos. Unos 20, como mínimo. Si queréis coger más, hasta a tope, que son 99, pues, bueno, ya vosotros, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Mierda, tío Se ha desmayado Se ha desmayado, muy normal Por segunda vez estamos aquí En el punto de control Bueno, supongo que es normal, ¿no? Tras encontrar a la cabaña esta con el elixir Pues Cloud ya ha llevado mucho tiempo En el campo nevado, como no aguanta tampoco mucho Pues no más que se desmaye Bueno, pues ya es el elixir Si queréis volver a por él Pues hacéis el mismo recorrido que hemos hecho Lo cogéis tantas veces como queráis y ya está Ahora que por fin ya hemos Retomado otra vez este punto de control Por así decirlo, pues ya vamos a propensar Para guardar, chicos, y continuar, ¿vale? Ya no hay nada más que hacer aquí, no hay más que coger Hemos cogido todo, ¿vale? En teoría, bueno, nos ha faltado una fuente espíritu Que no podemos coger Precisamente porque Cloud Bueno, primera vez, pero bueno No es un objeto tampoco clave No es muy importante, ¿vale? Es una simple fuente espíritu, así que Por tanto, pues ahí se va a quedar Evidentemente, ¿vale? Así que, fin del episodio Espero que os haya gustado, chicos Espero que, bueno, pues toda esta Esta parte os haya servido Para coger todo lo que hay aquí Y nada, un saludo para todos Como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!